Y mi otra experiencia fue cuando ya estaba acá y uno empieza con su paradigma, que bueno, ¿qué hace acá un chileno bailando flamenco? Y claro, a veces por mi look es como que los pelos, moreno, es gitano, a veces me ha preguntado, ¿es gitano? Y cuando me escuchan hablar, se dan cuenta que yo no soy gitano, que soy chileno, que soy, ¿de qué parte de América eres? Porque primero el chileno no está muy bien localizado, o sea, la gente lo conoce, pero no se imaginan cómo es el acento del chileno. En general conoce más al argentino, al cubano, al colombiano, o bueno, al mexicano, pero el chileno es como un acento, es un poco extraño. Y nada, ¡ah, de Chile, qué lejos está! Es lo primero. Y yo creo que el decir que lejos está y que por todo lo que da la comunicación ahora, hoy en día, que Chile está súper bien posicionado, que tiene un nivel cultural bueno, que está bien económicamente, quizás eso ha hecho que rompa un poco el paradigma de que sea como lejano, o como se sienta alguna xenofobia por parte de la gente de acá. Entonces, yo me sentí súper bien acogido desde un principio. Y con mucho respeto estoy entrando acá a la sociedad española, y por lo tanto también trato de cambiar mi forma de hablar, no mi acento, sino que, por ejemplo, nosotros decimos piso, no lo botes al piso. Y claro, acá se dice, no sé, no lo tires al suelo. Entonces ya cositas así yo voy cambiándolas, para que me sea más fluida la comunicación, pero en general nos entendemos súper bien. La gastronomía española me parece magnífica, fantástica. Realmente, no sé, allá se come rico, pero acá se come más rico todavía. Porque claro, esto, los potajes, los potajes, ¿cómo se llama? El cocido madrileño. Es que en realidad a mí, y la forma también de comer como de tapas, de comer cositas de pocas raciones, eso a mí me gusta bastante. No solamente sentarse y comer, sino que el hecho de picar, de picotear por ambos lados, y alimentarte, eso me gusta bastante. Porque es más vivo, es más activo. También me gusta que todo el mundo conversa en el bus, uno va en el autobús y todo el mundo te habla, te puede decir, oye, usted, y empiezan a opinar, y al final todo el bus está hablando del mismo tema, y eso lo encuentro genial. Y algo que allá en Chile no sucede, en general, como todo mucho más reservado, la gente habla un poco más bajo. Entonces, mientras que acá, no, todo el mundo habla fuerte, y uno entra a un bar y es, guau, una huya, que hay que hablar fuerte, si no nadie te escucha. Entonces, pero yo, eso ha sido como mi vivencia, que realmente me encanta, me encanta lo vivo que hay en el ambiente, lo que no hay, ese paradigma social, que tú eres de este estrato, que tú eres de este apellido, que eso aquí no se vive. Que allá en Chile sí se vive, de qué apellido es, que estudiaste, en qué colegio estabas, todo un tema.